Digo que procedes por capricho, por algo que no tiene explicación Y mientras me castigas, te castigas y sueñas con la dulce reconciliación ¡Qué lindo tema! Irma Valencia Irma, antes de seguir con mucha cancioncita que vos nos vas a regalar Irma Valencia, vamos con Diana que nos tiene dos bellezas nacionales aquí